Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, vive de esta manera. Ponme la música, porque esto sí es un chisme grande. Esto sí es un chisme, así que ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Tú quieres ver cómo vive Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional Cubana? ¿Tú quieres ver cómo vive este señor, que por muy dirigente que lo quieran mostrar, yo creo que no tiene ni cuarto grado de escolaridad? ¿Esta persona que por únicamente ser comunista y arrastrado y seguir a los dinosaurios políticos cubanos puede darse estos lujos? ¿Tú quieres ver en qué ducha se baña Esteban Lazo, que no sé cómo cabe ahí? La verdad te digo. ¿Tú quieres ver el living room? ¿Tú quieres verlo todo, 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 todo de su finca en Bauta? Una finca que tiene varias hectáreas. Una finca que tiene sembrado mango y aguacate. Tiene una laguna artificial. Tiene piscina. Todo esto únicamente por el mérito de ser el presidente de la Asamblea Nacional. Tíramelo ahí. Oye, igualito al pueblo de a pie, caballero. Que nadie me diga a mí que esto no es igualdad y esto no es democracia y esto no es derecho y esto no es bendiciones. Mira para allá. Mira qué finquita tiene Lazo en Bauta. ¿Viste? Mira la ducha donde se baña Estebita. Mira qué lindo. ¿Dónde se baña la Jeba? Él se baña de lado con la puerta abierta porque no cabe. No lo midió bien. La embarcó. El imperialismo lo jodió, caballero. Seguro esta ducha se la vendió un médico. O a lo mejor esta finca era de alguien que invirtió en Cuba a un repatriado y luego se la quitaron y aunque él no cabe en la ducha, no importa. Él dirá, me enjabono en la piscina. ¿Qué carajo me importa no caber aquí? Mira la salita. Mira cuando tiene chimenea y todo. La sala. Qué bonito, ¿verdad? Igualito a lo que puede disfrutar tu papá, tu mamá. Lo mismo, cada cubano vive así. ¿Verdad que sí? Por eso es que nadie sale de Cuba en manadas. Por eso es que el pueblo defiende las conquistas del comunismo. Por estas cosas maravillosas que nos enteramos a diario. Todas estas fotos salieron a la prensa desde Portugal porque uno de los ex guardaespaldas de este señor que desertó en Portugal filtró las fotos que había hecho con su teléfono de la propiedad del presidente de la Asamblea Nacional cubana. Ahí tienen. Sigan defendiendo esto, mi gente de Centro Habana. Esa gente que los obligan a caerle a golpe a las damas de blanco. Toda esa gente que va a las congas a hacer actos de repudio. Mientras a ustedes se les cae la casa y mientras a ustedes hacen todo eso porque te regalen un televisor malo y después no te dan el control. Te regalan el televisor y el mando te lo venden en 5 mil dólares. Mientras tú sigues haciendo eso, esta gente riéndose de ustedes y esta gente dándose la gran vida. ¿Qué es eso?